Moco, ¿medicamentos para la comunidad? ¿Ya se regularizó? ¿Están en problemas? ¿Cómo están juntos? Bueno, hasta ahorita no hemos tenido desabastos recientes en temas de antirretrovirales para las personas que viven con VIH. Lo que estamos a la espera de que ya se implemente es la aplicación de vacunas para el virus del papiloma humano, que ya fue aceptado este año por la Secretaría de Salud, que se aplique a las personas con VIH, que evidentemente son más vulnerables a desarrollar, por ejemplo, ciertos tipos de cáncer. Entonces, esto antes solamente estaba destinado sobre todo a niñas y ahora se ha ampliado a población vulnerable. ¿No te sirve de algo? Sí, claro. Es una forma preventiva para ciertos tipos de cáncer. Cáncer, bueno, sabemos cérvico uterino de entrada, pero también cáncer de garganta o cáncer de ano. ¿Y en cuanto a empleo, posibilidades para la comunidad? ¿Están en Aguascalientes una sociedad complicada para obtener este tipo de empleos? ¿Están bien? ¿Batallan? ¿Hay puertas abiertas? Bueno, creo que cada vez hay más puertas abiertas. Por ejemplo, algo de lo que se ha especulado es sobre todo en la población trans, la posibilidad de empleo y resulta que donde sí son bien recibidas estas personas es sobre todo en el sector maquilador. Digamos, hay una urgencia de mano de obra. La verdad es que hay compañías que sufren para llenar sus puestos laborales y ahora sí que no hay distingo en cuestiones de orientación, preferencia o identidad de género. En todo caso, en lo que se debe trabajar son en las condiciones laborales para que sean amigables con todas las personas. Por ejemplo, el establecimiento de baños, por ejemplo, de género neutro, de uso indistinto e individual. Yo ahora le llamo familiar incluso, ¿no? Sí, 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 pero vamos, si se establecen, sobre todo si son individuales, no colectivos, eso evita el principal de los problemas que sucede normalmente en toda fábrica, escuela o institución, que siempre está la polémica de a qué baño van a entrar. Entonces, eso se soluciona con un baño neutro. ¿Han avanzado de eso? En algunos lugares se están estableciendo estos protocolos. Incluso hay establecimientos comerciales que son muy inclusivos. Hay algunos hoteles, por ejemplo, el Ibis aquí en Aguascalientes, que tiene políticas tanto para empleo como para atención a las personas de la diversidad sexual. Nissan se dice una empresa, por ejemplo, inclusiva, incluyente. Pero la verdad es que sigue habiendo problemas de discriminación al interior. Entonces, hay cosas en las que se tiene que seguir trabajando. Sí, señor Fernando.